Presidente Arevalo invertirá 585 mil 376.24 quetzales en la conmemoración de la revolución del 20 de octubre. Bernardo Arevalo ha anunciado una serie de actividades para conmemorar la revolución del 20 de octubre de 1944, recordando también las manifestaciones de 2015 y los bloqueos de octubre de 2023. Sin embargo, su campaña publicitaria valorada en más de 580 mil quetzales ha desatado fuertes críticas por su elevado costo y el uso indebido de imágenes en un contexto de crisis hospitalaria y de infraestructura. Durante una conferencia de prensa, Arevalo destacó la participación de su padre, Juan José Arevalo, en este movimiento histórico. A pesar de la relevancia del evento, la campaña ha sido objeto de una controversia, en parte debido a la denuncia de María del Rosario Molina, quien asegura que una fotografía suya ha sido utilizada sin su autorización en las vallas y en el sitio web revolucionviva.com, además de ser citada con otro nombre. Molina, quien afirma que nunca ha participado en actividades políticas, ha enfrentado problemas personales y sociales a raíz de esa situación. La indignación pública hacia el presidente Arevalo por el gasto involucrado ha crecido, especialmente cuando el país enfrenta una grave crisis hospitalaria y problemas significativos en la infraestructura vial. Las críticas en redes sociales ha aumentado, donde muchos cuestionan la inversión en promoción política en lugar de atender necesidades urgentes como la falta de medicinas y el mal estado de carreteras. La percepción de que el gobierno prioriza una campaña enfocada en simpatizantes del partido Movimiento Semilla, actualmente suspendido, ha dejado a la población con un mal sabor de boca. Te informa Mario Enríquez para el canal de Rosario Ruiz, desde La Nube y hasta pronto. ¡Gracias!